En la delicia de maíz te cocinamos arroz con atún en lata. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos como siempre pelando nuestras verduras. El pimiento, como habéis visto, lo único que tenemos que hacer es empujar hacia adentro y sacamos todas las semillas. Pelamos los ajos y pelamos nuestro tomate. Una vez que lo hayamos pelado, vamos a lavarlo muy bien y ahora toca trocearlo. Vamos a trocearlo todo, tanto el tomate, como el pimiento, como los ajos. Como estáis viendo, en trozos ni muy pequeños ni muy grandes. Los pimientos asados también los vamos a trocear en trocitos pequeños, en trocitos de bocado. En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite, pero el aceite es el que lleva la lata del atún. Como estáis viendo, yo le estoy añadiendo el aceite de la lata de atún, porque esto le va a dar muchísimo más sabor. En este aceite que hemos añadido del atún en lata, vamos a añadir las verduras que hemos troceado y vamos a hacerlas. Cuando tengamos las verduras bien hechas, vamos a batirlas hasta que quede un puré fino. Las verduras batidas las añadimos otra vez a la sartén, añadimos el arroz, el laurel, los pimientos asados y troceados. El pimentón dulce, el colorante alimenticio y un poquito de sal. Todo esto, por supuesto, ahora lo único que toca es mezclarlo muy bien. Cuando ya lo tengamos bien mezclado, vamos a añadir el caldo. Para los que no lo sepan, sería una parte de arroz por dos de caldo. Es decir, una taza de arroz, dos de caldo. Eso si lo queremos seco. Si lo queremos caldoso, sería tres partes de caldo. Cuando ya tengamos el arroz casi hecho, añadimos el atún. Mezclamos. Y dejamos que termine de hacerse. Y aquí ya lo tenemos listo. Como veis, en un plis plas hemos hecho un riquísimo plato. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este arroz con atún en lata. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.